Nosotros, con este proyecto que tiene la Escuela de Escuelas Saludables, que bueno, en realidad es todo el año el proyecto, pero en una semana de octubre, que en este caso fue la semana pasada, no, la anterior, se hace una muestra de todo lo que se trabajó en Semana Saludable con cada grado. Cada grado presenta una propuesta distinta, ya sea referido a la alimentación, a diferentes enfermedades o la actividad física. Y ahí, bueno, la gente de OPRI fue que invitó a la escuela, habló con los directivos, y nos invitó a hacer esta nota para hacer esta campaña de un helado por un libro. Me llamo Neo González, estoy en la Escuela 309, también en el aniversario la llamaron a la Escuela Comulén. Tenemos la idea de ampliar la biblioteca para tener muchos más libros de los que ya tenemos. Así las personas que van ahí pueden leer todo lo que quieran y puedan disfrutar todos los libros siempre que sea posible. Me llamo Juliana y me parece una propuesta muy copada, porque hay libros de literatura que ya los leímos y que los volvemos a leer porque no hay otros. Yo tengo un libro en mi casa que me gusta mucho y que se llama Diario de un escritor, que es muy divertido. El mensaje principal que nosotros quisiéramos transmitir a la comunidad con respecto a esta campaña es que las familias que consideren que han leído un libro que les gustó mucho y que realmente desearían que ese libro circulara por las manos de cientos de niñas y niños, que ese sea el libro que donen a la escuela. Porque nosotros, además de utilizarlos dentro del establecimiento, los libros van a las casas de las familias del barrio, porque tenemos un sistema de préstamo. Se trata de fomentar siempre la lectura, por eso los chicos van a la biblioteca en los recreos, tienen el espacio, aquellos que quieran. Con la idea de un poco este perfil de alumno, de que sean sujetos activos, autónomos y constructores de la realidad, y que puedan participar activamente en la comunidad el día de mañana cuando sean trabajadores y trabajadoras del ámbito que cada uno elija.